Este es el resumen del partido. Robertito y Eduardito. Bueno, mira, realmente el primer tiempo empezó muy bien San Martín. Siendo atrevido, con la confianza, acá pues el arquero sacó una buena pelota de UTC que se le iba. Partido, la verdad, que parejo para ambos. Que al final, pues, UTC empieza ganando, ¿no? Un golazo, un golazo de acá de Guasa. Y en sí, te digo, a un partido atractivo, interesante, como te repito. Al final ganó la localía, bueno, pues, en su jugador que estuvo en su tarde. Lo que dice Roberto es cierto, ¿no? Ese remate de Gutiérrez también, muy buena atapada de Ferreira, ¿no? Bueno, es que era, a ver, era de tú a tú, ¿no? No había un claro dominador hasta que se produce esta situación. Un descuido de parte de quien debe tomar la marca de Guasa. Y este entra, entra con toda la fuerza que lo caracteriza, le pega el derechazo y es inobjetable. No hay nada que hacer para el portero de UTC. Ahora, era el típico partido de Eduardo, el que mete dos goles gana. Así es, así es. Es que, a ver, aquí le devuelve, le devuelve las intenciones que tenía San Martín y que no se habían visto reflejadas porque no le pegaba de media distancia. Aquí se refleja dando a entender que si lo hubieran pegado, de repente hubieran tenido otras posibilidades de goles. Otra distracción, se confía el arquero, se confía Corzo, que va acompañando a Guasa. Duda el arquero en la salida. Y en esa salida, ante la duda, pone la puntita Corz, este, Guasa, y termina por hacer el 2 a 1. Después, otra posibilidad clara, en donde ya aparece, ¿quién? El que te tiene que dar la tranquilidad y la seguridad, ¿no? El arquero, el portero. Ante situaciones escasas, yo creo que quien mejor aprovechó esos hierros, los errores o las ventajas que le da una defensa que en determinados momentos se distrajo, fue precisamente el equipo local.